¿Sabás que hago en un día de estos un video comprándome todas las frutas del juego permanente? Si este video llega a 10.000 likes, te lo hago. Hola gente, ¿cómo están? Espero que te den la mejora que les traiga un nuevo video en el cual vamos a estar jugando Vlogs Frutas. El día de hoy vamos a estar jugando con la fruta Soul, así que espero que les guste. Y bueno, hace mucho que no he probado esta fruta. Creo que desde que la cambiaron no la volví a tocar. Así que bueno, vamos a probarla ahora y a ver qué me parece. Bueno, vamos a ir a buscar la fruta Soul. Creo que la tengo comprada, la compré para el video anterior. Como hice lo de los soulfits y todas esas cosas, me compré la fruta permanentemente solo para el video porque yo me fijé y no la tenía acá en lo que vendría a ser mis frutas. No tenía la fruta Soul y bueno, esto lo cuento como anécdota. Me tuve que comprar la fruta Soul permanente, gente. Capaz que hago en un día de estos un video comprándome todas las frutas del juego permanente. Si este video llega a 10.000 likes, lo hago. Bueno, vamos a ir a buscar lo que vendría a ser la frutita y quitarme la fruta Kilo, que la tengo maestría número 1. Por cierto, el video anterior llegó a la meta de 5.000 likes, así que lo más seguro es que haga un video con la Kilo subiendo en el máximo y a ver si podemos matar a alguien haciendo PvP. A ver, estoy yendo para lo que vendría a ser la mansión y vamos a colocarnos la fruta Spirit. Yo le digo Soul, pero es la Spirit. Ustedes me entienden. Ahora vamos a darle por acá y vamos a colocarnos esa fruta. Y como ven, tengo las últimas 3 frutas del juego compradas permanente. Esto es porque literal para los videos y todas las cosas que yo hago, por lo general, suelo comprar las cosas. Y me quedaron estas... Uy, amigo, tengo las... 1, 2, 3, 4, 5. 5 y la masa permanentes. O sea, no puede ser esto, no tiene sentido. O sea, what the fuck. Me acabo de dar cuenta que tengo tantas. Bueno, ya saben, si el video llega a 10.000 likes, hago un video comprando todas las frutas que me faltan. Espero que les guste la idea. Ahí está, ahí la tengo puesta. Está bastante linda, la verdad. Tengo las estadísticas en frutas, sí. A ver si alguien quiere PvP. PvP por fruta. A ver si alguien quiere un PvP por una fruta. Ah, por cierto, me dijeron algo, gente. Miren esto. Si la barra está en espíritu azul, significa que va a poner un espíritu defensivo. Por ejemplo, el que te cura o el sapito, creo. Y si está en ataque, mete el otro. Creo que es el árbol y algo más. Me habían explicado así. Si está en rojo, es por los bichitos que invoca. Cuando está en azul, son bichitos como defensivos. Son estos, así defensivos, son chanchitos. Y si está en rojo, pone los bichitos de ataque. Que son el árbol. El otro árbol chiquitito, este que tira veneno cuando se acercan. Y también pone el sapo, creo. O el sapo, capaz que es en el otro, ¿eh? No sé por qué no me salió. Pero está interesante. Ahora vamos a ver si alguien quiere. PvP. Joe Wynn. Eh, Wynn. Eh, no sé. ¿Qué puedo regalar? Eh, PvP for... Eh, no quiero regalar nada. Por Buda. A tu tem todo. Dale, dale, dale. PvP por eso. Dale, dale, vení. Vení, vení. No dan los huevos. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos tenés? Es de Blas solos. Tiene 7 millones de baúnd. Y a mí no me la contés. No lo voy a intentar pegar. No, espera, espera. Este pide se sumó. Amigo, no hay chance de que le pegan esto. Tiene ni la arena. No, me va a tirar un combo one shot. No le puedo pegar con una habilidad ni siquiera, amigo. No le he pegado a nadie. Le pego con esto si hace falta. Bien, le pego a uno, amigo. Esperá, amigo. Pará, emoción. Amigo, pará. Le pego con la Z. Ahora con la X. Amigo, le pegué bastante a ese. Ese está tocado, mirá. Lo voy a matar, eh. Buah, amigo. El pibe este me está one shoteando. Espera, me voy a transformar. Vamos. Bien, le pegué con el tornadito. De cuando me transformo. Le pegué con esto. Ahora le pego con esto. Hace bastante daño esta fruta, eh. La verdad. Está bastante OP. Pero me mataron porque soy muy malo. Quiero calcular cuántas frutas me faltan para comprar todas. Porque quiero ver qué tan caro me va a salir el otro video. Me falta una. Me miran todas las que tengo permanentes. Dos con esta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve frutas para poder tener todas permanentes. ¿Y cuántas tengo permanentes? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Tengo veinticinco frutas permanentes. Y me faltaban como diez para poder tener todas las que me faltan. O sea, una cosa de locos. No me falta tanto como yo pensé. Está piola esto. Mirá todas las que tengo acá. Estas frutas una mayoría me las regalaron suscriptores. Gracias. No suelo pedir frutas. Si ven que alguien pide frutas con mi nombre, yo no soy. Yo no soy porque yo no pido esas cosas. Por cierto, hubo un chico que me preguntó si los videos con cámara iban a ser solo para el canal primario. No. Los videos con cámara los voy a hacer tanto para el primario como para el secundario. Así que espero que les guste. Y bueno, si veo que no les gustan mucho los videos con cámara, me lo pueden dejar por los comentarios. Porque sí que hay gente que capaz que le gustan más los videos sin cámara. Pero bueno, yo voy a hacer más o menos lo que mi corazoncito me diga. Yo por ahora tengo muchas ganas de usar esta cámara. Aparte la compré y me quedé contentazo. Me gustó mucho. Es labrío para el que tenga duda. Y no, la verdad es que me quedé encantado. Y dije, ta, desde que tengo cámara la tengo que usar porque me costó cara para empezar. Y no usarla sería un... Mátenme. Quiero ver qué tan fácil es farmear con estas frutas. Y para eso me vine el segundo sea. Tengo en cuenta que tengo estadísticas de uno a nivel máximo, pero vamos a probar a ver qué tan fácil es farmear. Y quiero entender el tema de los spittirus más que nada. Ahora vamos a tirar tres spittirus con el lado azul. A ver qué pasa. Uno, dos, tres. Me salieron tres chanchitos, creo. No, chanchitos y estrellas. Son dos cosas diferentes. Y si uso cuatro, solo salen chanchitos o estrellas, literalmente. Ok, ahora vamos a probar cuatro spittirus con lo que vendría a ser el lado rojo. Y vamos a ver qué me da. Se genera cada vez que termina la barra, se genera un espíritu. Tuki termina la barra, se generó uno. Ahora vamos a intentar tirar cuatro spittirus con el lado... Me tiró, me intentó hacer un one shot este pibe, amigo. ¿Qué le pasa, va? ¿No ves que tengo la soul? Me puedo reventar si quiero, pa. Tengo la soul. En uno contra uno soy OP. Tengo spittirus, pa. Me gustaría regenerarme ahora. Así que capaz que tiro el spittirus para regenerarme. Que sería el spittirus azul para poder tener curaciones. Ahí estamos. Ahí me voy curando. Tiramos la cita por acá. Igual el pibe este tiene algo contra lo que no me gusta pbpear. Que es lo que vendría a ser la portal. A mí no me gusta pbpear contra los portals porque me parecen demasiado OP. Y bueno, efectivamente me mató sin la portal. O sea, da igual si tengo o no tengo. Algo piola me revienta en la cabeza siempre. A ver, quiero tirar tres spittirus rojos. A ver qué pasa. Ok, ahí tengo cuatro spittirus. Perfecto, los cargué bien. Ahora vamos a tirarlos. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, me salieron full zapitos. No me salió ni un árbol. Ahí está, ese es el árbol que tira veneno, miren. A ver, me salieron full zapitos y antes no me salió ni un sapito. Y por cierto, farmean re contra bien esto. Ahí me salió un árbol, vamos los pibes. No sé si es al azar o ese depende del terreno. Miren, ahí toqué el pasto y me salió un sapito. ¿Será por el terreno? Ahora voy a tocar el pasto de vuelta. ¿Sapito de vuelta? ¿Es por el terreno? Ahora voy a tirarlo acá en donde hay tierra. Sapito también, no, no sé qué pasa acá. Miren, me voy a tirar uno, dos, tres, cuatro. Ahí tiré cuatro cosas random como para atacar. Ah, miren cómo estunea y pega piola. Y farmea bien, me gusta mucho. Yo creo que para farmear voces está buena. Y me meto uno de estos para que me vaya curando o me dé cositas ahí. Me gusta. Interesante esta fruta. Yo hace mucho tiempo no la uso, pero me dijeron que es de lo mejorcito que hay para PvP actualmente. Que desde el bufeo la hizo aún mejor de lo que era antes. Por el tema de estunear y toda la cosa. Lo que pega igual, esta fruta es increíble. Me gustaría, gente, probar esta fruta off-camera en PvP's. Y traerles un video remasterizado jugando PvP con esta fruta e intentando hacer lo mejor posible. Eso es como la mejor idea que se me ocurre. Bueno, gente, termino el video por acá. Espero que les haya gustado. Es un video básticamente probando la fruta. No pude descubrir el por qué sale en cada cosa, pero lo voy a buscar ahora. Miren, acabo de investigar qué hace esta fruta específicamente. Porque no me podía ir del video sin saber esta información. Y miren esto, esto es interesante. Los Spittirus son totalmente aleatorios. O sea, son full aleatorios. Eso es lo que acabo de investigar. La estrella lo que hace es curar al usuario de cada 2 a 5 segundos lo cura. O sea, a ver si me toca. Ahí está, esta estrella me cura, gente. Cada 2 segundos más o menos me va curando. Ahora, lo que vendría a ser el chanchito que está acá me da velocidad de movimiento. Miren cómo corro. Ahora, el chanchito me va a dar esto y corro más rápido. Eso es lo que hace el chancho. Con lo que vendría a ser el lado azul tengo solo esos dos bichos. Amigos, mejor dicho. Ahora, con el lado rojo tengo 3 bichos. Tengo el árbol maldito que lanza el gas venenoso. Este, este es el de veneno. Perfecto, lanza un gas venenoso cuando hay un enemigo cercano. Este se llama hongo tóxico. Ahora, el árbol maldito lo que hace es que cuando golpea a un enemigo lo deja quieto en el piso. Básicamente lo aturden y no le dejan hacer absolutamente nada. El árbol maldito es... Uy, no. El árbol es este de acá. Y cuando golpea a un enemigo lo deja aturdido en el piso. Y luego está el sapito. A ver si lo encontramos. El sapito es este de acá que lo que hace es pegar un lenguetazo. Anda ahí. Y básicamente atrae a los enemigos hacia él. Es una locura. Está bastante bueno y hace buen daño. No hace tan mal daño. Me gusta. Por lo menos ya sé que es totalmente aleatorio y no puede invocar lo que yo quiero. Tiene que ser totalmente al azar. Así que bueno, la vamos a probar en otro video cuando la sepa usar. Y ahí van a tener la parte 2 de Controlando Todas las Almas. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Dale like o te pego un tiro. ¡Gracias por ver el video!